¡Vamos a ver! ¡Voy la cosa ahí, hermano! ¡Vacá! ¡Vamos, eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Lo ganas por ponlo huevo! ¡Lo ganas por ponlo huevo! ¿Ves? ¡Vamos a ver! ¡Que va! ¡Natoko estás ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Il se lo Veló es barato! ¡Que te tocó! ¡Gené, cabrón! ¡Of course τη Doñaadores! ¡ON extra moyst Tina! ¡La渚 de Alba! ¡No! ¡Voy la slime! ¡Voy la slime! ¡Plato, romp! ¡essaia! ¡Reivasので, misterio! ¿Qué? ¿Cómo es tú? Sí, sí, manchín. ¿Cómo es? Quince igual, ¿eh? ¡Se va! ¡No! ¡Mirá! ¿Por buena o mala? Buena, buena. ¿Qué es la gente que mete? La puta baja. Vemos gente que tiene, boludo. De reíba. ¿No? De reíba. ¿Qué vos le ibas a pegar? No, si vos no vas a pegarle. Yo me tiene que ir. ¿Vos no me devolvo? ¿Por ahí está aquí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video